¡Claro! La red más rápida de Panamá, Atlas Golden Light y la Autoridad de Turismo de Panamá, presentará ¡Ve a para Romeo! ¡Si te invito! ¡De Kim! ¡Romeo Santos en concierto! Con su fórmula Vol. 2 World Tour Miércoles 2 de Diciembre, Plaza Figali, boletos de 20 para tickets Al comprar tus boletos de la zona Atlas Golden Light, recibe dos cervezas de cortesía Patrocinan, invitan Esto es una producción de SD Concerts y Magic Dreams